Trump visita el Capitolio y presume unidad entre republicanos en el Congreso Donald Trump regresó al Capitolio por primera vez tras los hechos ocurridos el 6 de enero del 2021, en donde cientos de sus simpatizantes entraron por la fuerza motivados por las acusaciones de fraude electoral en las elecciones del 2020, esta vez para reunirse con congresistas republicanos y recordar las prioridades legislativas del partido, incluidas acciones en la frontera e inmigración. Esta fue una gran reunión y hay una tremenda unidad en el partido republicano, dijo Trump en medio de aplausos de sus colegas de partido en el Congreso. El expresidente, quien aún tiene pendiente un juicio por conspirar por intentar subvertir las elecciones, abordó varios temas que serán prioridad en su agenda si gana nuevamente la presidencia el 5 de noviembre, incluido el tema migratorio, acusando que los inmigrantes llegan desde prisiones y que no solamente son de Sudamérica, sino de todo el mundo. Tendremos fronteras fuertes y vamos a tener gente que vendrá a nuestro país, pero entrará legalmente, no llegará en masa desde prisiones de toda Sudamérica y de todo el mundo, dijo el exmandatario. Trump también aseguró a los congresistas de su partido que lo que busca es ver fronteras y fuerzas armadas fuertes, pero que el dinero no se desperdicie en todo el mundo. El expresidente también hizo referencia al ejercicio militar que realiza Rusia en el Caribe cerca de Cuba, diciendo que no queremos ver barcos rusos frente a las costas de Florida como los que están ahora, eso es impensable. Aunque cabe recordar que esas prácticas por parte de Moscú también se realizaron en 2019 cuando él era presidente. Además, a pesar de que en abril del 2020, cuando Trump todavía era presidente, la tasa de desempleo llegó a alcanzar 14.8%, el exmandatario afirmó que se recuperarán los trabajos. Además de asegurar que busca haber un éxito justo para el país, el expresidente Trump insistió en que el partido republicano se encuentra unido, insistiendo en su eslogan de hacer grande a Estados Unidos de nuevo. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que la visita de Trump desató entusiasmo, asegurando que el presidente número 45 pronto sería reelegido como el presidente número 47.